¡Hola de nuevo! Después de haber visto todos los componentes, ahora vamos a ver cómo se hace una instalación de baja tensión y de media tensión. Vamos a repasar un poco cómo irían los componentes conectados. En la instalación de baja intensidad podemos ver como primero tenemos la placa solar conectada al regulador de carga. Y ya del regulador de carga conectamos los elementos que vamos a estar utilizando en ese momento porque estemos recibiendo energía solar y al mismo tiempo podemos tener conectado la batería. En la instalación de media tensión podemos ver cómo empezamos con la placa solar conectada al regulador de carga. Y a partir del regulador de carga vamos a conectar el inversor para transformar la energía que llega a los elementos que necesiten 230 como la nevera o la iluminación. Y también podemos conectar al regulador de carga baterías en serie o en paralelo. Estas instalaciones las hemos llevado a cabo teniendo en cuenta los grosores que utilizábamos en los cables, ya que según la intensidad que corra por esos cables se va a necesitar un mayor o menor diámetro. Además, para poder pelarlos necesitamos unas tijeras, un cortacables o unos alicates. Sujetamos el extremo, se aprieta ligeramente introduciendo un poco la cuchilla y se gira alrededor del diámetro del cable sin apretar. Cuando ya hemos dado la vuelta entera, se tira hacia arriba para que el plástico salga y dejar el cobre de dentro. Es importante no apretar porque si no el cable, que es mucho más blandito que la goma, va a partirse. Como hemos dicho, es necesario aislar los cables. Para ello utilizamos estas cremas. Las cremas lo que hacemos es desatornillar los tornillos, metemos los cables y los cerramos, así quedan unidos y aislados. Para más seguridad lo que podemos hacer es usar cinta aislante y forrarlos. Esto es muy necesario porque no puede caerles agua, ya que si no habría un corte eléctrico. Por último vamos a ver el polímetro. El polímetro nos sirve para medir la corriente que hay o circula por un lugar. Si la corriente que aparece, el valor que aparece en el polímetro es cero o menor que el que debería, es que hay un error en alguna parte del sistema. Para ello lo que tendréis que hacer es ir revisando las distintas partes para ver dónde es el fallo. Nosotros no podemos deciros ahora mismo dónde es, con lo que tendréis que ir paso a paso comprobándolo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarnos. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarnos.